de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, La Fórmula. Mira, hay dos timbres de voz que a mí me gustaría como escucharlo como molesto, que es el de esta jovencita y el de Moisés. Como que ustedes se molesten y digan mala palabra y todo, tú dices mala palabra. No, a mí no me gusta. Yo sí. Sí, sí, claro. Pero tú te imaginas, concholi. No, pero te voy a decir algo, es como que tiene que ser como un ambiente muy cercano, a mí no me sale casi decir una mala palabra. No, yo le evito porque yo después tengo que estar pidiendo perdón y yo le evito. Ok. Ay, pero me gustaría verlo. O cuando tú, por ejemplo, te incomoda, te pone gago, te exalta. Se pone gago, no le sale la palabra. Me sale todo cuando me sigue. No, que vocero. Y mando al diablo quien sea. Ay, yo tengo una facilidad para decir mala palabra por esta boca que yo. No, yo, yo. Y donde quiera que esté, y donde quiera que esté. Ay, yo no, yo nunca digo. Yo nunca digo mala palabra, yo por la palabra más grande que yo puedo decir. Ah, ok, sí, sí. Esa es la más grande que yo puedo decir. Ah, pues yo te voy a hacer mi mensaje gratis. Te voy a mandar un listado de malas palabras para que tú le ensayes, para cuando te digan hola, mi amor, mira. Bueno. Arrancamos con este tema y dejamos una pregunta en el aire, chicos, y quiero que sea Moisés en este caso, quien fue que nos compartiste la información de un nuevo contrato de el jefe, cosas que a mí me llamó mucho la atención, Moisés, y creo que a todo el equipo, porque yo, si mal no recuerdo, durante la pandemia, él hizo un contrato con Farruko, luego un contrato de 10 millones con el Madison Square Garden. Ahora este año lo hizo. Y ahora otro contrato, explícanos. El alfa del hombre lo contrato, porque ahora acaba de firmar supuestamente, digo supuestamente, porque nos han mandado una nota, sino lo publicó el medio de Último Minuto. Justamente. Qué coincidencia, ¿eh? Y luego de la tiradera entre Moisés y él. Oh, qué coincidencia. Coincidencia. No, y después de los mensajes DM que se hicieron público, que son muy peligrosas las acusaciones y los temas que hay ahí. La publicación dice, el exponente de música urbana, el alfa, el jefe, firmó un acuerdo de 70 millones de dólares y 5 álbumes. ¿Cuánto es 70 millones de dólares? Mucho cuanto. Con la disquera. Al 57. Con la disquera Song Royalties, una subsidiaria de Go Digital Media Group y la firma financiera Lidl de la industria de la música durante casi una década. 70 millones de dólares, si no me equivoco, es el patrimonio del presidente de la República, Luis Abinader. Gracias. Estamos hablando de 3.990 millones de pesos. Y hay que aclarar, Song Royalties. No estamos hablando de 2 pesos. Pero eso, ¿por qué tiempo sería? 5 álbumes. 5 álbumes. 5 álbumes. 5 álbumes. Señales, ¿ustedes saben por cuánto filmó Romeo aquella vez con Sony? 10. 10 millones. 10 millones. Pero el que yo he escuchado y nunca ha sido una confirmación. Pero era un contrato de distribución. No, 5 álbumes. 5 álbumes. Pero el que yo he escuchado siempre, que filmó supuestamente por unos ciento y pico de millones de dólares, ha sido Osuna. Nada confirmado. Ha sido especulación. Siempre es. O sea, nunca ha sido. Y yo me encuentro extraño que un artista, hoy en día, porque uno escucha que firma, pero nunca se revela las cantidades económicas por las cuales se hace un contrato económico con algún artista. Hay que aclarar, Son Royalty no es una disquera, en realidad. ¿Hay qué? Son Royalty lo que se encarga es de los Royalty. O sea, ellos se encargan de la recaudación. La recaudación. De los artistas, por ejemplo. De la recaudación. Los catálogos de los artistas, ellos se agarran y reparten el dinero. Ellos tienen a Selena Gómez, tienen un grupo de artistas, pero su trabajo es la recaudación. Recaudar ese dinero y entonces pagarle al artista como tal. Entonces, no sé cómo es que firmó un contrato con 70 millones con el Alfa. A mí la verdad. Que según publica una persona, voy a buscarlo aquí, se llama, vamos a ver. Se llama Michelle Gómez. Sí. ¿Cómo es que Go Digital Media Group, como empresa completa, Gana 68 millones anualmente y le va a dar 70 millones al Alfa? No, bueno. Hay una suma de matemáticas y resta que no puedo. Entonces, calculemos. En mayo de este año, 2023, el Alfa firmó un contrato de 10 millones de dólares para una gira. ¿Dónde está la gira? Se cancelaron muchas empresas de la gira. Yo anoche entré a la tiquetera del Madison Square Garden el día 21 y de verdad, ¿hay pocas boletas vendidas? 70 millones, ¿no es verdad? Más 10 millones de mayo. Más 10 millones de mayo. Y en el 2020 dólares también. Mira, el 17 de marzo del 2020, él firmó un contrato de 380 millones. Con farruco. ¿De peso? ¿De peso? Sí, otro contrato. 380 millones de pesos. En el 2020. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? 380 millones de pesos. No, no, en la fecha. El 17 de marzo del 2020. Del 2020 que estábamos en pandemia. Ese fue, por eso yo recuerdo. Claro, son publicaciones que únicamente salen en el Instagram de él. No, 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 una nota de prensa. Eso salió en una, porque fue una nota. Y no, no, lo de Farruko yo lo, bueno. No, yo lo tengo, no, es una nota de prensa, lo tengo en mi correo. ¿Quién la mandó? Eh, déjame buscar. La mandó, no, no, digo, un publishing de Farruko o la mandó. No, de la Alfa. No, de la Alfa. ¿Cuándo se presenta en el Yonare Palo? No, no, en el Madison Square Garden el 21 de octubre. Chequea cómo van los boletas. ¿21 de octubre? 21 de octubre. Vamos a buscar. Chequea. Incluso vi que hizo como una publicación tirándole a Mozart la para, diciéndole como que ya él tiene ganado en una presentación todo ese dinero, mientras que el mismo Mozart tuvo que cancelar su concierto en Nueva York porque no se vendieron boletas. Bueno, el Alfa ya ha respondido, ha dicho, perdón, Mozart respondió y dijo lo siguiente, vamos a buscar lo que Mozart dijo, como que lo tiene hablando con los palos de luz. Perdón, ahora mismo acabo de recibir una nota oficial donde dice, el Alfa firma acuerdo con disquera por 70 millones de dólares, se convierte en el artista dominicano más rentable a nivel mundial. Si él es más rentable que Bad Bunny y que Romeo y todo eso, a mí hay que demostrarme. Bueno, el tablazo fue tan grande que lo tengo inventándose contratos imaginarios. Reveló Mozart. Le dijo a Mozart. Le dijo a Mozart. Le dijo a Mozart. Le dijo a Mozart. Me gusta a Mozart. Me gusta a Mozart. El tablazo fue tan grande que lo tengo inventándose contratos imaginarios. Señores. Y que, yo siempre he dicho. Ay Dios, pero vamos a ver el beneficio de la duda de la Alfa. Tiene que tener. Yo no dudo que haya firmado. No, el monto es mentira. El monto. Lo que no me, digamos, me cuadra es la cantidad. Sí, pero entonces Richard y Kenny, ahí hay una complicidad entre la disquera, entre el Alfa y la disquera, porque si yo anuncio que hice un contrato con Kenny de tantos millones y es mentira. Y ella no lo desmiente tampoco. Ajá, es porque, ¿verdad entonces? Vamos, vamos a buscarlo. Vamos a buscar en Instagram. No, y lo que quiero saber, entonces, ¿cuándo se rompió el contrato que él hizo con la disquera de Farruko de 380 millones? De 380, porque no, no estamos hablando. O ya venció. No, 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 perdóname, porque estamos hablando del 2020, por eso le pedí a Wanderly, di la fecha, porque yo hice exactamente lo mismo, buscar las fechas, incluso en mis correos de esas notas y en los periódicos, porque yo decía, pero él tiene un contrato con Farruko, ¿cómo ahora va a tener otro contrato? Porque fue tan corto el amor entre ellos dos. Exacto, entonces el Alfa se ha dedicado a mandar notas, decir, yo soy el millonario, yo soy el rico, yo firmo contratos. ¿Dónde está? Como que jugar con eso. Bueno, ya se manda la nota y decir. Me parece muy imprudente de parte de él y de su equipo. Sí, yo no estaba dormido. Porque hay señores, todo. Acabo de entrar a la cuenta, acabo de entrar a la cuenta oficial de Sound Roy Artists en Instagram y ellos dicen que son, diríamos, una firma financiera de artistas donde, diríamos, recaudan las regalías de los creativos, en este caso de los artistas. Estoy tratando de traducir, señores. Sí, sí, dale, dale. Y que ellos, diríamos, mantienen como eso de los copyrights. Choose your chance, keep your copyright. Ellos no han publicado nada de ese contrato. La última publicación de ellos hace dos días, en sus historias tampoco tienen nada vinculado con el Alfa. Obviamente tienen 65.8 millones de seguidores. ¿Cómo en sus historias? Acabo de decir que no han publicado nada. Ah, acá, ok. O sea, ellos no han publicado nada en sus historias relacionadas con el Alfa. Ni en su feed tampoco. No, ni en su feed. La última publicación es de hace dos días. Entonces, hoy en día es muy difícil de tú mentir. Sí, totalmente. Porque hoy en día las cosas son muy fáciles de conseguir. Por eso te digo, Richard, que yo dudo que un artista como el Alfa, que tiene un reconocimiento mundial y que hace poco, también se vio en una situación por la supuesta compra de views en la que YouTube ahora vuelva con esta situación. Y no sé si ustedes saben que hay un YouTuber muy famoso que subió un video mostrando que el Alfa, a minutos de subir su última canción, ya tenía más de medio millón de reproducciones, superando incluso al mismo Bad Bunny. Y ya pesó pluma. Entonces, ahí fue que entró, diríamos, el dilema. Y si ustedes se fijan, en su momento comenzaron a bajarle, porque yo tenía entendido que YouTube lo castigó. Sí, YouTube lo castigó. Lo castigó, le quitó a view. Y él sigue subiendo videos, pero no le genera dinero. No, hasta que YouTube no se recupere ese dinero que él pagó, YouTube no le va a devolver. Porque la granja está en Puerto Plata, me dicen. La granja de... Sí, una granja de... No hay de pollito en este caso, sino de celulares. Yo estaba buscando la granja en Puerto Plata. Hay una granja aquí, me dicen que está en Puerto Plata, donde hay una gente, hay como un call center, una cosa, que tienen como mil celulares y ya tú sabes, estoy dando... Sí, dan view. View, view, view. Eso es un negocio. Mientras esas empresas no desmientan, vamos a decir, al Alfa o a muchos artistas que sacan ese tipo de contrato. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No, acepta la información. Lo único que nosotros... Se pone entre dudas siempre. Exacto. Yo lo pongo en dudas. Yo lo pongo en dudas. Porque quiera Dios. Yo no lo puedo. Lo que dice Lapito tiene sentido. Es una empresa demasiado famosa, con un artista también famoso, que yo dudo que el Alfa vaya a publicar algo que sea mentira, porque eso puede afectar su carrera, como ya viene... Y le perjudica también a la compañía. A la compañía, por eso te digo. Si te fijas, la empresa, a nivel de redes, es nula casi. Ellos suben cositas, sí. Hace dos días compartieron algo. Su portar es que tiene lo básico, que tienen los artistas que ellos más o menos trabajan con ellos y que hablan de la empresa. Está en inglés el portar, ¿para qué ser? Que en este caso es como una especie de financiamiento en ese sentido. Entonces, a cambio de la recaudación, en este caso, que le caerían a ese artista. A lo largo del tiempo. ¡Noria! Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Averigua esto. Aló. Sí, muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias. Cuéntanos. Dos cosas puntuales, rápidamente. Pitoniza, incluyeme en este curso una bequita y el martes de cumpleaños. ¿Una qué? No. Una beca, no, mi amor. El curso no es por beca. Porque las personas que van para allá van a cobrar su dinero para dar las clases. Claro. Y feliz cumpleaños adelantado. Y nos estamos dando beca. Ay, Dios. Porque hay que pagar los profesores. Hola. Eso me parece a mí en los pueblos. Que vi que hay una beca. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. ¿Quién nos habla? Sí, buenas tardes. Le habla Laura. Laura, ¿desde dónde, mi amor? De todas las tardes. Gracias, Laura. En mi opinión para lo del alfa. El alfa cree que todavía en República Dominicana hay indios. Y que ya la gente no tiene acceso al internet. Quedan un vaso. Eso es un target de público que le manda esos mensajitos para que crean. Pero, señores, Taylor Swift ha firmado por 70 millones, el artista más famoso de Estados Unidos. Gracias. Sí, mi vida. Gracias a mi corazón por tu opinión. Antes de que se vaya, Kenny, también, en relación a lo que ella dice, aquí sí hay muchos hijos. Esa es verdad. Que tiran esos contratos y la gente de una vez se le llenan los ojos. Quiero ser cantante. Quiero ser la fiesta. Pero ni bien. Ni bien, ni bien, ni bien, que yo me puedo ganar. ¿Ustedes quieren ver las redes de cómo están? De comentario. De comentario. Le mató a Mosa. Pero la gente, tengo cosas que ni bien ha salido esa información del contrato. A mí me estaban etiquetando que a mí que hablara de eso. Exacto. Pero, mi amor, yo no puedo hablar de algo que no sé. Y si tú no hablas de eso, una vez dicen que tú odias la alfa. Y le tiene envidia. Porque le tiene envidia. Lo que pasa es que si tú te pones a investigar, entonces te das cuenta que la información o puede ser mentira o es un... Y me tomó solo cinco minutos investigar todo eso con todo. Claro, no, ya. No, y hay que destacar también que en caso de que sea así y los artistas que han firmado por 100 millones o lo que fuera, eso no es un regalo. Eso es un adelanto que esa compañía tiene que recuperar después. Totalmente. Y si tú no lo haces eso con dinero para que ellos se ganen con tu arte, tú le debes o cuánto hay. Entonces, ¿tú crees que un artista que está vetado ahora mismo por YouTube que no va a producir eso? ¿Le va a dar 70 millones? No. ¿De dónde va a sacar los cuáles? Está difícil. Es cuestión de lógica. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes, en Sanche Quisqueya. José desde este lado. Gracias, José, desde el Ensanche Quisqueya. Dale. Yo lo que creo, yo... El Alfa tiene tantos seguidores atrás, porque yo jugo la música de Alfa, no doy dos prisas. Póngame en un tema de Toño Rosario que dice, yo no creo en truco. Ahí está. Ahí lo pondremos en un ratico. Otra llamadita, muchachos. Hola. Saludos. Aquí nos vemos. La mala fórmula de la tarde. La mejor fórmula. Gracias. Desde donde nos llamas. De aquí, de San Pedro. Por ahí hay muchos truqueros también, como el Alfa. O hay muchas granjas. Una cosa rápida, una cosa rápida. O sea, eso del contrato es una respuesta que él le está dando a Mozart. Exacto. Esa es la única respuesta que él le puede dar a Mozart. O sea, lo que él le está contestando a Mozart. Mira que yo tengo un contrato grandísimo. Pero le está contestando con una mentira, entonces. De la única forma que le puede responder. Seguimos recibiendo llamadas aquí en la fórmula. Hello. Y esto, que el lápiz está en el estudio. Buenas. Ustedes saben que cuando una gente hace una huella así, lo primero es que hace un cumpleaños primero. Fiesta y así como, ah, no, que ya hay una publicación y ya. Y eso me lo decía, verdad. Hacen un cumpleaños y alquilan y invitan gente. Y hacen un aparataje. Claro que sí. Es así. Salen todos lados. Pero tú di que... Ni siquiera él ha compartido la información en su plataforma. Por eso, tú di que tirar, di que una información así, di que por responderle a Mozart. Mire, hombre. Claro. Es que tú quedas desacreditado. ¿Aló? ¿Aló? Cuente todo, caballero. ¿Por qué los artistas de aquí son como tan desunidos, los emboseros, los merengueros, los salteros, los bodicuanos son así y otra cosa. Él hasta tiene un sistema penoso, un sistema que da pena. Él ayuda a los muchachos, graba con ellos y después los suelta en banda. No, dale seguimiento para que también sean estrellas y suban y decir también que sean buenos. Gracias a ti, mi amor. Yo tengo la costumbre de decir que todo lo malo es lo del patio. Yo no veo ningún problema ni nada negativo con las tiraderas. Eso es parte de esa dinámica del género. Y si hablamos de Puerto Rico, Residente ha matado mucho dejándolo vivo con sus tiraderas. Entonces, dime tú. Entre ellos mismos se puse la bandera. Y la mayoría de artistas boricuas, mi amor, solo que siempre tienen problemas en las redes sociales, legales y todo eso. Ahí está. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Buenas tardes. Oye, McKenny, Mozart lo que está buscando con Lázaro, que él haga como hizo Jesucristo con Lázaro, que le habló y resucitó. Ay. Que le responda para resucitar. Que lo dejan muerto donde está Mozart. No, no. Tampoco sean tan crueles con Mozart, porque yo creo que también eso enriquece el género. Ahora mismo no estaba pasando nada y todo el mundo se la ha dado a Mozart. Y yo que escuché el tema, no le había prestado atención y de verdad que está muy bien. Y yo creo que el que se muestra en este momento desesperado es el Alfa inventando su nuevo contrato y que me cuse. Alón, buenas. Hola. Alfa, eres tú. Ahí está, ahora sí. Alón. Sí, José, otra vez. A mí se me olvidó decirle a usted algo. Diga. Hay un programa que alguien que es el único, el corporal, que está de 5 a 7. Sí. Focará a Terra. Se han pasado la semana entera hablando de Molusco y la que la mujer de él, o la que muere. Ese programa está igualito que el de Robertico Salcedo. Como que tú no le hallas ni pie ni pisa. Está como el quipo, que tú no le hallas capítulo. Ahí está, mire. Lo que pasa es que si Molusco dio una información y es lo que está de moda o tendencia, hay que hablar de eso. Aquí se habló, se habló de, no. Ya. Hemos tenido muchos temas. Cosas interesantes. Exacto. Nosotros tenemos muchos temas. Y cada quien tiene su producción. Su producción. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa. Quiero saludar que está en el live en vivo. Dijo que es la primera vez que se conecta César desde Alaska, desde Anchorage, Alaska. Ay, Anchorage es fabuloso. Así que César, gracias por estar conectados. Vamos a la siguiente pausa comercial y cuando retornemos, conversamos con nuestra invitada de la tarde de hoy. Estaremos conversando con Katherine Caravaggio, la ex integrante de Capicúa. Aquí. En Alaska uno ve pingüinos. Sí. Y lobos. Y osos. Y osos. Los lobos te comen y hayan visto.